El territorio nacional ya está percibiendo las primeras lluvias registradas en el Caribe y parte del territorio nacional, debido al ingreso de la primer onda tropical de la temporada. El día de hoy mantenemos localizada la onda tropical número 1, acercándose a las costas del Caribe de Centroamérica, principalmente de Honduras y Nicaragua. Se localiza otra onda tropical número 2, circulando el Atlántico hacia las Antillas Menores. El día de hoy jueves mantendremos condiciones lluvias que estarán intensificándose sobre la zona del Caribe, la zona central y la zona del Pacífico para en horas de la noche con tormentas eléctricas. Viernes, el mapa sinóptico nos indica que la onda tropical número 1 estará ya ingresando al territorio nacional durante el transcurso de la noche del jueves, amanecer día viernes hacia el mediodía. Mantendremos las corrientes del monzón que estarán circulando con nubosidades y fuertes ráfagas de viento que podrán estarse desplazando sobre nuestra zona y generando condiciones de lluvia y poniendo en riesgo también algunas condiciones de altas precipitaciones en las zonas montañosas y de posibles afectaciones en la montaña. El director de meteorología del INETER, Marcio Vaca, informó que desde el jueves hasta el fin de semana Nicaragua se verá influenciada por las precipitaciones originadas por este paso de la onda tropical y por humedad proveniente del Océano Pacífico. Y en lo que transcurre el día de hoy, esta onda tropical irá incursionando al territorio nacional previendo que ya bastante entrada la noche de hoy o muy de madrugada, el viernes, estará saliendo al litoral pacífico nicaragüense. En su transcurso, por supuesto, esta onda irá generando, irá ocasionando precipitaciones a lo largo de todo el territorio nacional, puesto que esta onda está perturbando en primera instancia las zonas costeras del Caribe nicaragüense y posterior a su salida al Océano Pacífico perturbará las aguas del Pacífico nicaragüense. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.